Mi nombre es Daniel Ordóñez, soy presidente de la Fundación Latinoamericana del Arte y nos encontramos aquí por una exposición con el tema del erotismo. Para mí el erotismo es pasión, es sensualidad. Pienso que en una pareja donde hay amor, donde hay pasión, indiscutiblemente que llegan al erotismo. Y en el campo que nos compete, en lo que estamos, indiscutiblemente también que tiene que ver la imagen del hombre, de la mujer. Y es la pasión en el arte. Eso viene transmitido a través de, puede ser de un libro, puede ser a través de una pantalla, de cine, puede ser en el teatro. Y por supuesto, en el caso de los artistas nuestros, está plasmada en la pintura y en la escritura.